Sí, hace tres meses me banearon y hackearon mi cuenta de Brawl Stars, como bien sabrás estuvimos creando contenido a diario durante semanas, hasta que un día me robaron la cuenta y para mí se acabó todo. Y después de 90 días ya puedo contar todo lo que pasó. La historia comienza una mañana de verano, estaba en Mallorca, disfrutando de la playa con mi familia cuando decido entrar a Brawl Stars, y efectivamente no me deja entrar. No había ninguna forma, por ningún tipo de método de poder entrar, a lo que yo instantáneamente pensé, será un error, un bug pasajero, mañana intento entrar, no pasa nada. Al día siguiente me despierto a las 3 de la tarde, horario de búho hijo de puro, y una vez más no me deja iniciar sesión en mi cuenta de ninguna forma. Y a partir de ese momento a mí ya me empezaba a oler un poco mal, como cuando entras en el baño de una discoteca a las 3 de la mañana. Empecé a investigar por mi cuenta este problema y lo primero que hice fue preguntarle a amigos míos de Brawl Stars si me podían pasar una captura de mi código de cuenta para poder recuperarla más fácil. Y todos mis amigos me dijeron lo mismo, no me sale tu cuenta. Y en ese exacto momento ya comprendí que no era ningún error de nada, alguien me había robado la cuenta. Después de todo encontrar al ladrón era una tarea poco complicada, ya que si no recuerdas mal, era de las personas en España que tenían más copas con bug. Lo que hice aquí fue entrar en la clasificación con copas general de este brawler y encontré mi cuenta. Para hacer esto hay que ser un hijo de la remí. El tío en cuestión se cambió el nombre de Ampeter a Payne. Y lo primero que sentí fue pena por el chaval, tener que robar una cuenta que ni te pertenece por envidia, por rabia o a saber qué motivo. Y además que tarde o temprano esta cuenta la vas a perder. O bueno, mucha inteligencia el chaval no tiene. A todo esto yo no tenía ni idea de cómo se recuperaba una cuenta de Brawl Stars. Claro, no me había pasado en la vida y no sabía ni por dónde empezar. Así que tiré un mensaje directo a la cuenta oficial de Brawl Stars en Twitter. Quiero decir aquí públicamente de que me siento muy orgulloso de que me sigan en Twitter, ya que gracias a eso pude ponerme en contacto con ellos. Hola, ¿qué tal? Aquí Ampeter, me quiero comunicar con vosotros principalmente porque hace unas semanas se cerró mi cuenta de Brawl Stars repentinamente y no consigo volver a iniciar sesión de ninguna forma. Sin mi cuenta se me hace imposible crear ningún tipo de contenido, adjunto ni imagen del problema. Hola Ampeter, ¿qué tal todo? ¿Estás seguro de que has usado el email correcto o incluso intentado con otro email? No, que va, en absoluto, soy gilipo. Si la respuesta es afirmativa, te aconsejamos a que contactes el soporte al jugador en el juego con los máximos detalles posibles, por favor. Esperemos que tu problema sea solucionado pronto y si no, vuelva a contactarnos, por favor. Gracias y un saludo. Yo no tenía ni idea de cómo recuperar la cuenta, pero investigando e informándome me di cuenta de que tenía que recuperarla creándome otra cuenta de Brawl Stars y dentro del propio juego reclamando mi cuenta anterior y antigua robada. Seguramente tu cabeza acaba de explotar. Una semana después seguía todavía sin recuperar mi propia cuenta y Brawl Stars me volvió a escribir preocupándose por Twitter. Buen detalle por parte del community manager. Básicamente me hablaron para ayudarme de una forma más personal, compartimos nuestro Discord y la conversación aquí, por supuesto, continuó. Yo seguía sin cuenta. Llevaba ya dos semanas sin ella. Yo lo que hice es a juntar todos los datos, pruebas, compras que demostrarán que realmente era mi cuenta para poderla recuperar. Agárrate a la silla para leer lo que me dijeron. Hola Peter, lamentamos lo sucedido con tu cuenta. En nuestra última comunicación por Twitter nos comentaste que ibas a contactar con soporte y veo que no pudieron ayudarte. Como community managers no tenemos mucho control sobre estas situaciones. Voy a investigar un poco las posibilidades y te lo comunicaremos cuando haya alguna novedad. Yo lo que sentía en este momento era impotencia, por supuesto. Llevaba ya dos semanas sin mi cuenta y veía que nadie me podía ayudar. Igualmente en la vida siempre hay que ser agradecido con la gente que te ayuda, por poco que sea. Y como un caballero le dije, muchas gracias, cualquier novedad estaré por aquí activo. A todo esto los días seguían pasando y yo seguía intentando recuperar mi cuenta vía soporte. Y como he comentado antes, para ello me tuve que crear una cuenta secundaria que no tenía ni copas, ni gemas, ni nada. Únicamente para hablar con ese soporte. Hasta que un día entro al juego para seguir hablando con el tío y poder recuperar la cuenta. Es que de verdad lo que no me pase a mí no le pasa a nadie. Atención a lo siguiente. Te han vetado, tu cuenta fue suspendida durante 31 días por el siguiente motivo. Intentos de suplantación de identidad en cuentas. Las infracciones reiteradas tendrán como consecuencia el veto permanente de tu cuenta. Yo lo que hice fue pasarle al tío datos de mi cuenta, transacciones con esta cuenta, todo lo que me pidió yo se lo di. Y la persona de soporte en cuestión entendió que estaba haciendo una suplantación de identidad. Imagínate tú que locura que yo intenté recuperar mi propia cuenta. Me baneen a mí del juego por suplantación pero el tío que me la ha robado siga tan tranquilo jugando con ella después de semanas. Yo aquí estaba flipando y una vez más hablé por Discord en el grupito este que creamos de Brawl Stars y les comenté que me habían baneado. Buenas Sanpeter, hemos hablado con el equipo y necesitamos que contactes al soporte vía web. Diciendo que tu cuenta principal fue robada y tu cuenta secundaria fue erróneamente vetada. Yo ahora mismo me tomo esto con humor porque ese día quería reventar mi habitación de un puñetazo. Necesitamos también que envíes el recibo de compra de tu primera transacción ya que la que has enviado fue la más reciente y ellos necesitan la primera. Yo en ese momento era como una paloma que iba de lado a lado desorientado y en un momento había pasado de hablar con un soporte en el juego a otro en una página web. En este momento de la historia ya habían pasado más o menos 45 días desde que tenía mi cuenta perdida y robada. Y como no me envié otro mensaje de los muchos ya explicando la situación y me respondieron lo siguiente. Hola, gracias por tu mensaje. Si sigues necesitando ayuda para recuperar tu cuenta de juego, respóndenos con esta información. Etiqueta de jugador, nombre de la cuenta, nivel de la cuenta y envíanos un recibo de una compra integrada que haya realizado en la cuenta. En algún que otro momento había enseñado cada una de estas cosas y el recibo de compra, que es lo único privado que nunca se ha enseñado, lo podía encontrar en un momento. Así que yo lo envié todo y después de enviar todas las pruebas que solo la persona real podría tener, me seguían haciendo más preguntas. ¿Será peor que un interrogatorio con tu madre volviendo a casa tarde a las 2 de la mañana? ¿Cuándo empezaste a jugar? ¿Dónde creaste la cuenta? ¿Desde qué móviles has jugado? El peor interrogatorio de mi vida. Después de responder 47 preguntas, atención al mensaje que me mandan. Esto que veréis a continuación os tengo que admitir que me enfadó muchísimo. Nos gusta ayudar a los jugadores siempre que sea posible, pero parece que has estado intentando reclamar una cuenta que no te pertenece. Intentar acceder a la cuenta de otra persona no solo va en contra de las normas de juego limpio, sino que también incumple las condiciones del servicio de Supercell. Ten en cuenta que intentar sacar provecho del servicio de asistencia al jugador de esta manera puede dar lugar al cierre permanente de tu cuenta. Yo aquí estaba flipando, ya no me habían dicho una vez, sino dos ya, que estaba suplantando la identidad cuando solo intentaba recuperar mi propia cuenta. Les había dado todo lo que me habían dicho de una forma exacta y sin ningún problema, para que luego me dijeran una vez más y después de dos meses ya intentando recuperar mi cuenta. Porque entended que desde el primer momento en el que lo intento hasta este punto habían pasado dos meses hablando día sí, día no, día sí con soportes de Supercell. Que yo era una suplantación de identidad. Hasta este momento había sido muy amigable con ellos, muy simpático, ni un problema había puesto después de tantos que había tenido. Pero a partir de este mensaje fui claro y muy conciso con ellos. Atención a lo que les dije. Supongo que el correo que me has mandado no iba dirigido a mi caso. Soy un personaje público gaming con una reputación que puedes verificar por cualquier red social. He hecho numerosos directos de Brawl Stars en Twitch donde puedes verificar también que he jugado con la cuenta que reclamo. Y tengo pagos realizados en el Apple Store que certifican que todo lo que te digo es verdad. Entiendo que no puedes devolverme la cuenta porque otra gente haya intentado suplantar la identidad de otras personas. Pero de ahí a tacharme de lo que estás diciendo, hay un mundo. Como os he dicho antes, muchas gracias por vuestra labor y sigo confiando en que se devuelva lo que es mío. Un saludo. Instantáneamente lo que hice después fue enviarle otro correo con un vídeo donde enseñaba todas las compras que había hecho en la cuenta. Y también entraba en mi cuenta de Twitter para que viera que era yo el real. Era imposible que fuera después de todo una suplantación de identidad. Y sí, después de todo esto, por fin me devolvieron la cuenta de Brawl Stars. Solo deseo que no me vuelva a pasar esto en la vida. Las personas de Brawl Stars con las que he tratado, los community managers, de verdad, han sido súper simpáticos conmigo. No tengo ni una queja por ellos. Pero mi experiencia con el soporte del juego no ha sido buena y lo tengo que decir, de verdad. Este vídeo, si alguien de Supercell lo ve, solo quiero que sirva para que mejoren este soporte. Y esta experiencia que he tenido yo no le pase nunca más a ninguna otra persona. Y sí, mírame la cara de tonto que tengo. Mira cómo estoy sonriendo. Porque después de tres meses he vuelto a jugar a Brawl Stars. Y a continuación te dejaré mis primeras partidas subiendo a Shelly a 500 copas. Probaremos también el modo de juego de supervivencia plus. Y conseguiremos mi mejor récord de copas en este modo de juego. Ganando 14, 16 y hasta 26 copas en una partida. Así que ya mismo entramos a mi cuenta en 3, 2, 1. Vamos a jugar con Shelly. ¡Ah! No me lo creo, tío. No me lo creo. Primera partida de Brawl Stars. Me lo como, me lo como, me lo como, me lo como. 3, 2, 1. Tienes mío, chavalín. Venga, muchas gracias. Uno para uno. Ven a por mí, pero con la cara es tapada, ¿eh? Adelante. Muerta. Perfecto, chicos. Viene, 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 viene. ¡Viene! ¡Viene! ¡P'alante! ¡Pum, pum, pum! Ok, uno para uno. Madre mía. Madre mía. ¡Madre mía, chaval! ¡Bueno! ¡Pero cuántas copas hemos ganado! ¡Madre de Dios! ¡Mira esto! 18 copas en una partida, ¿eh? 18 trofeos. ¡Menuda locura! Y por eso este modo es tan increíble. Porque si lo haces bien, ganas el doble de trofeos que en otro modo normal de toda la vida. Grande. Grande, Brawl Stars. Grande. Joder. Muérete. Ay, ay, que me matan. Me matan. Me parten la boca. En esta partida no hemos matado a nadie. Cero copas por eliminaciones. Está chunga la cosa. Pero este tío se muere ya. Venga, a tu casa, máquina. Uno para uno. Hola. Ay, ay, la que he fallado. Cuidado. ¡P'alante! Esta sí me la como. ¡Te como! ¡Te como, BZ! Vale, 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 vale. Nueva partida, nueva victoria. 10 copas por ganar. Y cuatro por las eliminaciones. Después de tanto tiempo sin jugar, de verdad que no me acuerdo ya del nombre de muchos brawlers. ¿Este brawler cómo se llama, tío? No me acuerdo. Colette, no. Me olvido el nombre de muchos brawlers después de tanto tiempo. Vivi, eso, tío. ¡Hostia! ¡Hombre bull! ¿Cómo estás, tío? Me venido tortazo. Vamos aquí. ¡Pim, pam! Muerto también. Cuidado, me voy por aquí. Tenemos aquí a un genio. Cuidado con él. A punto de la super, ¿eh? No me la voy a gastar. Sí, me la gasto, me la gasto. ¡Oh! El chaval, qué justo. Ocho copas por eliminaciones ya, ¿eh? Ven conmigo, Luke. Te como. Te como. Te como. Me mata, me mata. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. Sube, 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 sube. Madre mía, no me lo creo ni yo que no me... No me lo creo ni yo lo que ha pasado aquí. Vale, están aquí. Están aquí. Eres mío. Eres mío. Vámonos. Diez copas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! 12 copas por eliminaciones. 22 copas. Pero bueno. Pero bueno, esto es una locura, ¿no? No había yo ganado 22 copas en mi vida en una partida y lo acabamos de hacer ahora. A ver, tú te mueres ya. Muchas gracias a tu casa. ¡No! Me lo quedo. Me lo quedo. Me lo quedo también. ¡Vamos! Muy buena, muy buena, muy buena. Vale, aquí tenemos al invisible. Lo mato también. Aquí tenemos otro. Vale, vale, vale. ¡No! No me lo creo. No me lo creo, no me lo creo. ¡Qué partida! ¡Qué jugada! No, me lo va a robar, me lo va a robar, me lo va a robar, me lo va a robar. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, bien. Ahí lo tenemos. Uno para uno. Podemos hacerlo. 16 copas por ganar. ¡Qué locura sería esto! ¡Qué locura sería esto! ¡Déselo a Peter! ¡Vamos! ¡Vamos! 26 copas. Ya está, chicos. Ya está. No me lo creo. Bueno. 26 copas. Ya está. No podemos hacer algo más. O sea, algo más difícil que esto es matar a todo el mundo. Conseguir 9 y ganar la partida. Es decir, matar a toda la lobby. Con eso podríamos conseguir 28 copas, que creo que sería literalmente el récord mundial de este modo de juego. Va, ese puede, chicos. Tenemos que matar a todo el mundo. A la que maten a uno ya se me ha complicado. Ya se han matado. Es que me cae. Tú te mueres ya. Muchas gracias. Tú te mueres también. Ay, no le he dado. Me mata. Me mata. He fallado el tío. Vale, tú te mueres ya. Muchas gracias. Vale, tú también te mueres. Perfecto. Otro eliminado. Se han matado ya. Tú también te mueres. Muchas gracias. Al menos ganamos la partida. ¡Ostras! Pero bueno. Pero bueno, chavalín. Mortis. ¿Qué hacías, tío? Partida con 20 copas. Ni tan mal. Victoria. Ahí lo tenemos. 3, 2, 1. A tu casa. Fríelo, chicos. Free copas. Subir copas en este modo de juego es lo más eficaz del mundo. De 20 en 20 tiro porque me toca. Rueda tu shell y 500 copas, ¿eh? Hombre, ocho, tic. ¿Cómo estamos, tío? Venga, a tu casa. Ni tan que te como. Ni tan que te como. Ni tan que te como. Tenemos a un... Uy, 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 uy. Uy, qué caramelo. Uy, qué caramelo. Uy, no me lo he quedado yo. No pasa nada. Uno para uno y ganamos la partida. Claro que sí. Ahí lo tenemos. Nueva victoria. Puedo el puesto 16 copas más. Hacia 500. Ok, cuidado con ese cerdo. Me lo como. Mira, me meto a un metro y a tu casa, chaval. No utilizo ni... Bueno, no sé. Utilizamos la super por si acaso. ¡Ojo! ¡Hombre! Pero qué caramelito. Gracias. Un poco. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chicos. Por favor, muérete ya. Muérete ya. Gracias. ¡Ay, Dios santo! Hola, buenas. Te he pillado. Te he pillado y te he estado muerto. ¡Ah! Vamos. Bien. Ese es el ritmo al que queríamos llegar. Pero no hay que perder porque perdemos, ganamos, perdemos, ganamos. Y nos subimos. Le fallo, y le fallo. Y le fallo el tiro. ¡Oh! Y vale. Madre mía, este gadget está más roto totalmente. Mira, 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 mira. Mira tu casa. ¡Hala! Cuánto rango, chaval. ¡Hombre, Buzz! ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? Un abrazo. Hombre, si te mueres, chaval. Venga, anda. Uno para uno. Ahí lo tenemos al último. Nada, nos sorprendemos por aquí y ya está. En cuanto se asome... ¡Ah! ¡Tu casa, cerdo! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vente copas! Vamos a Colt. Cuidado. Esto aquí. Llévatela. ¡A Colt! Venía por mí. Uy, 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 uy. Eres mío. Eres mío, chaval. Gracias. No campes, Colt. Ahí estamos, estoneado y fuera. Me muero. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, chaval. Me lo como, 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 me lo como. Vamos, muérete. Muerta Vivi también. Perfecto, maravilloso. Un Frank. Ay, 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 ay. Me mata, me mata. No me lo creo. Dios mío. Estoy encerrado, chicos. Solo puedo hacer una cosa. Puedo así. ¡Vamos! 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 Bueno, pero ¿quién te crees? Pero bueno, Foco. Pero bueno, que soy Cell y no te metas cuerpo a cuerpo. 22 copas más. Bien, seguimos. Uy, primico. Uy, primico. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Vas a pillar. Hombre, que se pilla, chaval. Perfecto. Que se metan a un metro. Mira, 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 mira. Venga, vamos. Ay, qué bonito. Sal de aquí, anda. A este tío le sorprendemos y lo matamos. Muy bien. Cúcate, guapo. En 3, 2, 1. Está muerto. Venga, va. Muchas gracias. ¡Hostia voz! Madre mía. Pero bueno, ¿dónde te sentaste? Uno para uno. No tiene chance. En cuanto se meta aquí dentro me lo como. Venga, vamos. Cuidado, eh. Madre mía, chaval. ¡Ahí lo tenemos! 400 un en total y seguimos subiendo, eh. Ojo a 500. ¿En serio? ¿En serio de verdad me la robas? Venga, anda. A tu casa. Y tú, Vivi, también te vas fuera. A lo mejor no, eh. Cuidado. Cuidado, cuidado que me matas tú. ¡Uy, no! Menos mal, chaval. Gadget activado. Y por eso hoy mismo lo hemos matado. ¡Uy, uy, uy! Me gusta. Me gustas. ¡Me gustas! ¡Qué reventada! Sécate, sécate. Muy bien. Ahora sí. Venga, a tu casa. Ahí vale. 18 copas más. Aquí tenemos a un barley. Que me lo voy a comer si puedo. Vale, si no puedo no pasa nada. Me como a este tío de aquí. ¡Nani! Ahí estamos. ¡Nani muerta! Madre, 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 madre. ¡Qué fiesta, eh! ¡Qué fiesta, chaval! Venga, para tu casa también. Muchas gracias. Ven, te vuelve. Ven, ven, vuelve. Ven, guapetón. Ven, guapetón. Ven a mí. Ahí estamos. ¡Uy, uy! ¡Uy, qué carabelito! ¡Uy! Le he matado de un golpe. Uy, que es un culo lento, ¿no? ¡Uy! ¿Qué tal, brother? ¡Venga, anda a tu casa! ¡A tu casa ya, rosa! Tiene los dos ultis. Como se peguen, lo matamos. ¿No se pegan? ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Ah! ¡De verdad! Vale, me queda aquí dentro. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bueno es esto! ¡Qué bueno es esto! ¡Qué bueno es esto! ¡Vámonos! Casi, máquina. Estoy aquí dentro. Lo sabes, lo sabes. ¿De cómo? Ahí estamos. Tú estás rico. Tú estás rico. Súper y muerto. A tu casa. ¡Ahí lo tenemos! Te mueres. Te mueres, chaval. Muchas gracias por la baja. Este tío no me va a dejar salir de aquí. A lo mejor sí. ¡Hostia! ¿Quién ha matado a quién? Muy bien. Muy, 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 muy. Muy bien. Increíble. Top 2. Ocho copas más. No pasa nada. Seguimos subiendo a 500. 4,78. Sí, sí. Acércate. Sí, sí. Sí, sí. Sí, chaval. Gracias. Bull. A tu casa, Bull. ¡Madre míaal! Edgar aquí también. ¿Qué pasa? ¿Cómo? 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 ¿Y esto es real? ¿Un Edgar AFK? No, 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 no. Muerte Edgar. Mierda. Pongo aquí dentro y no me gusta la idea. No me gusta la... Se pegan entre ellos. Esta es la nuestra. Ay, Dios mío. Está todo el mundo. Uno muerto. Perfecto. Hola, viejo. Hola, viejo. Me la he jugado. Cuando venga por aquí me lo como. Tiene que avanzar, ¿eh? Me lo como. Me lo como. Ahí estamos. ¡Vamos! Victoria. Y llegamos a 500 copas con Shelly. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esa es, señores! En mi regreso a Brawl Stars, 500 copas con Shelly. Y nos quedamos a nada de los 9000 trofeos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te has quedado con ganas de más, aquí te dejo dos vídeos míos anteriores espectaculares. Clicando en cada uno de ellos puedes ir a verlos directamente. Gracias por verme y nos vemos ya mismo en el siguiente vídeo. Clic allá porque esto termina en 3, 2, 1... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!